Muy bienvenidos sean todos a un nuevo video de Fall Guys, esta es una explicación baseada en mi experiencia de cómo ganar en Fall Guys No es que yo me crea el mejor ni nada por el estilo, pero mis queridos suscriptores me pidieron este video desde hace mucho tiempo la verdad No tenía los recursos para hacerlo, ahora sí, lo hago con más de 800 horas de juego en Fall Guys, con más de 900 victorias en el juego Con más, muy probablemente, con más de 300 victorias solo de Montaña Majareta Decidí hacer este video, espero que les guste, si es así compártanlo, suscríbete si eres nuevo y dale un super like Apoyarás muchísimo al canal para que siga creciendo aún más y por supuesto, ¡vamos a ello! En la última victoria de Montaña Majareta dije que era dificultad máxima, pero no lo es porque le faltan las donas en los escalones Pero igualmente hay explicación en este video para cuando están las donas en los escalones y cuando están las donas al principio Solo quería hacer esa corrección Montaña Majareta dificultad normal se juega prácticamente de la misma forma que en dificultad máxima He aquí los trucos A partir del segundo 2 comenzamos a movernos hacia adelante, esto nos dará un impulso Y en esta plataforma anaranjada tenemos que hacer un doble salto, eso nos va a sacar o nos va a poner en una gran posición de ventaja Nuestro siguiente obstáculo sería entonces la puerta de la derecha que normalmente es golpeada por una pelota Y normalmente siempre se abre de forma conveniente Hay que correr en línea recta, no hay que hacer cambios bruscos de dirección Después hay que fijarnos en las pelotas de la derecha, siempre mantener la visión en los obstáculos y no en nuestro personaje Estos rombos nos ayudan a estar protegidos de ciertos impactos de pelotas Hay que tener en mente y en cuenta los cañones porque los cañones lanzan las bolas y las bolas normalmente siempre caen en un punto exacto Estos martillos requieren un poco de práctica porque hay que pasar por el medio Siempre hay que correr en línea recta y en dirección al martillo de la derecha, donde está la línea roja Y donde apunta la flecha, ahí normalmente siempre, siempre, siempre va a caer una pelota Y siempre la vamos a encontrar en el timing como en el que me lo encontré yo esta vez Después tenemos que pasar por esa parte, parece que nuestro personaje no pasa pero si pasa Hay un espacio exacto para que nuestro personaje pase Y si lo hacemos todo bien, conseguiremos llegar en primer lugar y quedarnos con esa super victoria Vaya, el final de 14 en Montaña de Majareta, no me esperaba hasta el final la verdad Y como siempre el juego me quiere a mí, me exponía en primera línea Montaña de Majareta, dificultad media, vamos allá Vamos a ganar, eso quise decir, vamos a ganar Como en las otras Montaña Majareta, comenzamos a movernos a partir del segundo 2 Y hacemos el doble salto al principio Nos fijamos siempre en los obstáculos y no en nuestro personaje Nos fijamos que la pelota va a abrir por la derecha muy bien Y ahora esta pelota es clave porque a veces rebota en una de las divisiones que tiene la pared de la izquierda Y se dirige hacia la derecha y eso nos complica En ese caso tenemos que movernos hacia la izquierda rodeándola o hacia la derecha Las pelotas normalmente siempre vienen en un timing muy parecido Seguimos por el mismo camino, siempre al principio Esto se me olvidó comentarlo en las otras Montañas Majaretas Hay que ir por la derecha, ese es el camino más rápido Y después nos cruzamos hacia la izquierda Pero no un cambio brusco, sino poco a poco Después ya sabemos que hay que pasar por el medio de los martillos Y estas donas, estas donas son claves también No hay que asustarnos de estas donas porque van bastante lentas Y se pueden controlar muy fácilmente No pasa nada en detenernos un segundo para esperar a que la dona pase Ya que si lo hacemos muy bien al principio vamos a traer varios segundos de ventaja con respecto a otros jugadores Pasamos por este martillo E igualmente este martillo hay que pasar entre el martillo y por la pared Y este martillo, ese martillo yo pienso que es una falacia Porque si se fijan estoy completamente en la orilla Y estoy justo en el timing para que el martillo me golpee Pero no, el martillo no te alcanza porque no cubre completamente esa área Puedes pasar por la orilla tranquilamente El salto para agarrar la corona es sumamente importante Porque la corona no es simplemente lo que nosotros vemos Sino que la corona tiene un hitbox alrededor Y ese hitbox lo podemos agarrar Y es mucho más grande de lo que nosotros vemos Ha habido ocasiones en las que yo he saltado Y ni siquiera he tocado la corona Y he ganado porque he agarrado el hitbox de la corona Muy bien, ahora vamos con montaña majareta Dificultad máxima Al principio es igual que en todas las montañas majaretas Comenzamos a movernos a partir del segundo 2 Hacemos el doble salto en la plataforma Y nos fijamos en obstáculos al frente nuestro Y no en nuestro personaje La pelota siempre golpea la puerta por la derecha Hay que fijarnos en la pelota de la derecha A veces se va por el medio, otras veces por la derecha Hay que movernos en dirección con los rombos Y no hacer cambios bruscos de dirección Estas donas, las donas hacen que las pelotas a veces Se dirijan de forma completamente aleatoria Eso no se puede controlar Y no hay un timing ni movimientos exactos Que las pelotas hagan Hay que pasar porlo entre los martillos Siempre entre los martillos Y este martillo es la clave Este martillo es la clave Este martillo gira más rápido que los otros Y igualmente si lo agarramos en un timing perfecto Podemos conseguir y pasar entre el martillo y la pared Y si lo hacemos muy bien Nos vamos a llevar una victoria más Una coronita más A ver si es final de 12 Y si es final de 12 Montello Madreta Parece que mis sueños se están haciendo realidad Vamos, primera línea otra vez Sí que sí Bolas random se vienen Se aproximan bolas random Con esa dona donde aparecieron Increíble empujón Increíble empujón me dieron Increíble 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!